Oh, tú ni nadie me van a derrotar Por mis sueños yo voy a luchar Y mi luz no puedo apagar Yeah Oh, tú ni nadie me van a derrotar Y si me caigo me voy a parar Mil batallas voy a conquistar Yeah Deja que diga lo que diga Ya poca cosa me van a contar Lo que me supe ganar no me lo van a quitar Ahora nadie me podrá parar Y no me importa que critiquen Yo relajado Y aunque me miren con envidia Yo relajado Lo que me supe ganar no me lo van a quitar Ahora nadie me podrá parar Y no me importa lo que hablen Pues a mí me da igual Con sus críticas y todo No me puedes engañar Y lo que estoy y lo que siento nunca lo van a cambiar Oh, tú ni nadie me van a derrotar Por mis sueños yo voy a llorar